La fea, marcando la marcha, me trajo problemas A través del barco, yo miro con cara Nada me dejo, no se me incomoda Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue una decepción, adelante te he tenido Lo que tú hiciste, lo que yo he vivido Dime que al cielo, tu sal de pena A los cuantos tragos, te olvido de ella Ella me cambió por una moneda ¿Por qué me volvés mejor y que me vuelva? Porque ya no quiero saber de su vida Que con él tu beso solo me lastima A través del barco, yo la sigo viento Porque como yo me sigo queriendo Me sigo queriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!